Poesía. Hemos ganado. Hemos perdido. Porque, ¿cómo nombrar con esa boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca? En este mundo, con esta sola boca. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó aquella tarde quitando el pañuelo, sentada en la orilla. Marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu vero perdido en los mares, parado en la arena. Olvidaste que yo, la violeta de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en horas de plata, cantando, cantando. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía, me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, la violeta de luna, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en horas de plata, cantando, cantando. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Olvidaste que yo, la violeta de luna, te estaba esperando, te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Te estaba esperando, te estaba esperando, te estaba esperando, y te fuiste meciendo en horas de plata, cantando, cantando. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Olvidaste que yo, la violeta de luna, te estaba esperando, te llevaste contigo, mis últimos besos, mis últimos años. Embré agua que ya tope, el aroma del mar. Olvidaste que yo, la violeta de luna, te enviago aquella tarde, el olor de azar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!